Este es el momento Quisiera decirte al oído cuanto me encantas This is the real mix Yo, Willy Brandi No puedo ya disimular Te toco y empiezo a temblar ¿Qué piensas tú a desnudarte? Lo lideres Mira si me pides más Sin dados los dos Perdí el control Ya entrego y solo sé Que te siento Yo sé Que te siento Señores Brandi Y si me dice que no soy Y ahora de hablarte Esticó a ti en segundo Y tú sin tu tensa me equivoqué Logré besarte Le dije a usted Cómo no sin rumbo El mundo sin ropa en lo oscuro Mamándonos piel con piel El mundo sin ropa en lo oscuro Mamándonos piel con piel No hay medicina que pueda Me curarme Solo la que tú me das Si no me das de lo tuyo Empiezo a desesperarme Y me pide más No puedo ya disimular Te toco y empiezo a temblar Y empiezas tú a desnudarte Me miras y me pides más Sonido, sonido Perdí el control De relaciones Yo sé que te siento Yo sé que te siento Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo De gusto Esto lo sé yo Te busco y siempre te encuentro Será que te quiero un montón Y que te day dueña de mi corazón Si yo te tomo es como si nada Llega la gente y entre miradas Me vuelves loco y me estás más loco Tú me quieres más Y yo te voy a complacer en todo Lo que tú decidas calentarte siempre Y cuando tú me pidas calor Tú eres la nena que me llena de amor Medicina Yo te amo Y medicina que pueda A mí curarme Solo lo que tú me das Si no me das de lo que Yo empiezo a desesperarme Me pide más Y me diste Que pueda a mí curarme Solo lo que tú me das Si no me das de lo que Yo empiezo a desesperarme No puedo ya disimular No, no Te toco y empiezo a temblar No, no, no No, no, no Empiezas tú a desnudarte Estamos envueltos Mira si me pides mal No, no, no Sudados los dos Perdí el control Yo sé que te siento 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 Señores son W. Yandel Joel y Grandi W. Y. Records Víctor Ignacio Esta noche no te olvides de mí, tú sabes que estás esperándote. Gracias.